Bueno, vamos a ver nosotros de qué tenemos hambre. Hambre de goles, de fútbol. De Champions. Como diría el déspota del tinglao, de fútbol. Fútbol. Bueno, yo estoy encantado. Tenemos uno lesionado en el Madrid que nos arregla la alineación. Bueno, no sé si Azpitarte lo verá igual, a ver si piensa como yo. Vicente, Azpitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Hombre, yo no quiero, ¿verdad?, que uno del Madrid se lesione. Casi prefiero que se lesione uno del Barça, para que voy a mentir. Pero, no de gravedad, ¿verdad? Pero, en fin, pero que se lesione Bale tiene una gran ventaja, que es que podemos jugar, si Dios quiere, y Cagalotti no la estropea, pues con un 4-4-2, que como se vio en el Estadio de Levante, es como funciona en Madrid. Bueno, dos posibles ausencias el próximo sábado, 6 de la tarde, Santiago Bernabéu, Barça, visita Madrid para enfrentarse al Real Madrid. Como decías, Gareth Bale probablemente no esté en ese partido, tampoco va a estar en Anfield este miércoles frente al Liverpool, sufre un problema muscular, y le va a mantener alejado un mínimo de 15 días. Eso, como tú dices, implica que Carlo Ancelotti tiene que buscar un recambio. Lo lógico es que sea James el que acuda al extremo derecho. Pero si lo lógico es que no juguemos 4-3-3, que jugamos muy mal, que juguemos 4-4-2, que jugamos bien. Recordemos que en el último encuentro frente al FC Barcelona, en el partido de Copa del Rey, ya el Real Madrid jugó con un 4-4-2, con Isco en el medio del campo, con muy buenos resultados. Pero bueno, la diferencia de Isco del año pasado a este, y de James. Quizá ya en aquel partido dio un paso adelante, ¿no? Sí, pero ahora ya es que hará un carrerón. Lo normal es que Isco, que está derribando la puerta de la titularidad, sea titular el próximo sábado frente al FC Barcelona. Y la otra ausencia puede estar en el Barça. Federico lo contábamos anoche en tiempo extra. Nos lo contaba nuestro colaborador Gaby Rodríguez, de Deporte de Ley. Todo el mundo da por hecho que Luis Suárez puede jugar el sábado. Puede morder, querrás decir, porque jugar no es lo que hace, es morder al prójimo. Pero con arreglo al derecho deportivo, incluso al derecho civil, las sanciones deberían ir de mes a mes. Y en este caso, si él inició su sanción el día 25 de junio, debería terminar el 25 de septiembre. Sí, señor, así es. Y no el 24 a las 23.59 de la noche. Ah, no, 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 de ninguna manera podemos aceptar eso. Recuerda, Federico, cuando salió el calendario de Liga, que se decía aquello de, si Roures pone el partido en sábado, no podrá jugar, y si lo pone en domingo, sí podrá jugar. Exactamente. El partido se juega el sábado. Y, sin embargo, el TAS dijo que sí puede jugar. Nosotros pedimos a la Federación Española de Fútbol que se entere, que pregunte a la FIFA si la FIFA autoriza o no que Luis Suárez pueda jugar el próximo sábado. Eso es eso, que lo pregunte a la FIFA. No, yo soy partidado. Si ganamos nada y si perdemos, impugnamos el partido. Yo, nosotros pensamos que el Real Madrid podría impugnar ese encuentro. No, debe, debe impugnarlo. Por lo menos deberá intentar. Y meterle el dedo en el ojo a los defraudadores. Por cierto, en el Barça mucha preocupación porque, según diferentes informaciones que llegan de ese Cataluña, Joan Laporta y otros siete ex directivos del FC Barcelona, en esta guerra que tienen abierta entre las dos últimas directivas, debería valer cada uno casi tres millones de euros por la deuda que dejaron en el club, que ha sido denunciada por la actual directiva. Y vamos a ver cómo termina eso porque a lo mejor les cuesta mucho dinero. Y recordemos que hoy hay Champions. Hoy juega el Barça en el Camp Nou frente al Ajax, con la necesidad de vencer después de perder en el último partido de Champions en el Parque de los Príncipes en París frente al Paris Saint-Germain. Y el Athletic Club de Bilbao, por supuesto, solo le queda ganar, como a ti te gusta que no digamos nunca, sí o sí, solo puede ganar el Athletic Club de Bilbao en Dodragao, en el Estadio de Dragón frente al Oporto. Tampoco es el mejor sitio para ir a ganar. Eso es verdad, aunque los Julen Lopetegui andan un poco escasos de gasolina en las últimas semanas. Bueno, el Zeta les dio un palpelo. Y déjame solo que le mande un abrazo muy fuerte a la familia de José Luis Abós y a la familia del baloncesto, el entrenador del CAI Zaragoza que falleció ayer a los 53 años. Además el CAI que es un equipo que ha sabido reorganizarse y además los Abós son los clásicos de ahí del baloncesto. Así que un abrazo es aquí. Pues lo compartimos. Muchas gracias Vicente. A ver, Esmeralda, Movistar. ¿Qué tenemos hoy en Movistar TV? Yo no sé si alguno de vosotros habéis viajado a Canadá. Yo no, no es mi caso. Entonces para los que no... Yo pasé allí con el emérito. Bueno, habéis tenido esa suerte. Pero para los que no han tenido esa suerte... No se veía nada. Entre la niebla, la nieve y el rey y lo que habíamos comido y bebido en aquel avión prácticamente no me entendí. No pudiste disfrutar. Bueno, pues si tienes Movistar Televisión ahora puedes volverlo a visitar porque nos ofrece un extraordinario y un increíble viaje de cuatro episodios y los que además con imágenes de alta definición podemos recorrer sus bosques, sus lagos, sus ríos, su fauna salvaje. Todo ello a las 5.40 de la tarde en National Geographic en el día al 70 de nuestro Movistar Televisión. También siempre puntuales a la cita con el fútbol. Hoy también sugerimos la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League con el partido Porto Atlético de Bilbao a las 9 menos cuarto en el Canal Plus Liga de Campeones. Y para terminar el día también el primero de los seis episodios que componen la quinta y última ojo temporada de Warehouse a las 10 y 25 en el día al 18 de nuestro Movistar Televisión. Qué cosa, qué de cosas hay. Planes para todas las horas. Y muchas más, ¿eh? Y muchas más. No nos da tiempo. No, no. Pero claro, tenemos que irnos a las noticias locales. Y después ya saben, el tiempo, las noticias y la tertulia. Que hoy hay mucho que tertuliar. Es, es, radio.